SOMOS LOS 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 Con la resaca, y veía Todas las maneras me asentió Por eso sigo corra yo Toda la noche pa' que salga el sol Y al salir por la mañana Nos vamos a vacilar a Concepción Cómo harás su rojo competir Una broma, una merida Tienen un tipto, tu ser Y estamos arriba de la pelota Arriba, arriba Arriba la pelota Pelota, pelota Tengo un río y se nota Se nota, se nota Arriba la pelota Y estamos arriba de la pelota Arriba, arriba Arriba la pelota Pelota, pelota Tengo un río y se nota Se nota, se nota Arriba la pelota Palmas, 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 palmas para arriba Palmas, 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 las palmitas para arriba Y nos vas a ayudar a cantar ahora el colito que es muy, muy guapo Mira, así de esto, mira Arriba, arriba, pelota, pelota, se nota, se nota Yo cada vez que ustedes dicen Arriba, arriba, pelota, pelota, se nota, se nota Y estamos arriba de las pelotas, arriba, arriba Arriba de las pelotas, pelota, pelota Como sprendi hoy se nota, se nota, se nota Tiene que ser más fuerte muchacho porque... Estamos arriba de las pelotas, arriba, arriba, arriba Arriba de las pelotas, pelota, pelota Arriba de las pelotas, estamos arriba de las pelotas Arriba, 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 arriba la pelota, 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 se nota, se nota, se nota, arriba la pelota. Gracias, bro. Arriba, arriba, arriba la pelota, 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 pelota Tremendo. Fuerte el aplauso para Tomo como Rey. Qué canción nos regalaron esta noche. Qué buena, Negrito. ¿Cómo andamos? Sí. Siempre es un placer tenerlo. ¿Les gustó? Sí. Sí, pues con esa energía da gusto. Y por lo mismo les queremos entregar un reconocimiento que es el corazón de la Teletón. Exactamente. Miren nuestros modelos. Este es el reconocimiento que se le entrega a todos los artistas que participan de esta preciosa cruzada y Tomo como Rey que están siempre en la gira son parte importante de Teletón. El aplauso grande para nuestros amigos de Tomo como Rey. Me gusta, me gusta, me gusta la energía que estamos viviendo.